En menos de un mes, el gobierno debe responder por su deuda con el sistema de pensiones y cancelar más de 30 millones de dólares para no caer en impago. El problema se agudiza ya que los diputados de Arena no están dispuestos a dar sus votos ante la propuesta del FMLN. No es prudente la reforma que está solicitando el FMLN de que aumentemos del 45 al 50% que puedan ocupar el dinero de los trabajadores, porque ese es el dinero de los trabajadores, eso es lo que deben de entender. Todos los salvavidas deben entender que el FMLN lo que quiere es agarrar más dinero de los trabajadores. Arena insiste en que el gobierno cuenta con dinero suficiente, de hecho, recomienda congelar algunas plazas. Ya que primero el ministro dijo que tenía el dinero y segundo, nosotros estamos diciendo que congelen unos 30 millones en plaza y ocupen unos 8 millones de la partida discrecional. Además, la semana pasada agarraron 15 millones para casa presidencial del impuesto de la seguridad, entonces dinero tienen. El director ejecutivo de la ASI, Jorge Arriaza, tiene una postura similar y recomienda al gobierno reestructurar el presupuesto. Si hay un pago pendiente que hacer en este momento y que es importante, tendrá que ver de dónde se reordena el presupuesto, como sucedió la vez pasada, para poderle hacer frente a ese pago. Tanto Arena como la ASI temen que El Salvador caiga en una baja calificación y pierda credibilidad en cuanto a créditos. Peor aún, cuando no se está avanzando en acuerdos para equilibrar las finanzas públicas. Maurcio Portillo, Telenoticias 21.